Música Entre nosotros, que tal, muy buenas tardes, continuamos en la arena Shaolin ahora con Dios Anix Dios Anix, una rivalidad que tiene que llegar al límite, ahorita hay un reto por un campeonato Que es el que tienes aquí de Princesa Lucha Libre, que respuesta hay para Baby Angelita, se le vas a aceptar o vas adelante Pues si, cuando quiera, cuando quiera puedo darle una oportunidad, un chance, para que se sienta contenta y realizada Pero pues, le voy a mostrar que le gané, entonces no tengo problema en decirle que si o que no Es una arena pequeña, va comenzando, como te sientes, no es la primera vez que vienes, ya has venido en repetidas ocasiones ¿Cómo sientes el calor del público aquí? Bien, la verdad es que al principio sí estaban algo fríos, pero conforme fue avanzando la lucha, fueron agarrando ¿Qué sorpresas hay con Dios Anix ya para cerrar 2021? Hay muchísimas, muchísimas, una de estas ya fue el campeonato y vamos a defenderlo hasta que tope Pues un saludo para los seguidores de la página Lucha Libre entre nosotros y para los de la arena Shaolin Un saludo a todos, mando varias bendiciones, siganse cuidando por esto de la pandemia Y usen cubrebocas Muchas gracias